La abogada Ana María Polo muere tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito tras fallarle los frenos e impactar su vehículo contra una vivienda, en el lugar por donde viajaba para asistir al set de grabaciones de su programa. La abogada se encontraba acompañada de dos personas más que resultaron ilesos, fueron rápidamente atendidos y llevado a la clínica más cercana y ya se encuentran fuera de peligro, mientras que la abogada murió inmediatamente con el fuerte impacto. Las redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo colapsaron con mensajes de condolencias por la pérdida de la abogada Ana María Polo, muy querida en toda Latinoamérica. Familiares, amigos y muchos de sus seguidores se consternaron y dedicaron hermosos mensajes de despedida. Ana María Polo González nació en La Habana, Cuba, el 11 de abril de 1959. A los dos años, emigró con su familia a Puerto Rico, donde estudió en la Academia del Perpetuo Socorro. Posteriormente, formó su nuevo hogar en Miami, donde además de cursar la escuela elemental y secundaria, descubrió su talento artístico al participar en varias obras musicales tales como Godspelli Showbott. Además de integrar el coro Jubilee, que fue invitado por el Papa Pablo VI para cantar en la Basílica de San Pedro como parte de las celebraciones del Año Santo de 1975, en la ciudad de Roma, cuando formaba parte del coro de la Academia. Se casó a temprana edad, perdió un hijo y se separó algunos años después. Tuvo un hijo de crianza, Peter, y se casó nuevamente en el 2001. Estudió en la Universidad Internacional de Florida, donde recibió el grado de licenciada en ciencias políticas, luego estudió y recibió el grado en Derecho de la Universidad de Miami. Actuó en la película y tu mamá también junto con Diego Luna en un corto papel. Ya como abogada, se especializó en Derecho de Familia y está autorizada para ejercer en el estado de Florida. En lo que ella describe como su experiencia más terrible como juez árbitro, fue testigo del asesinato de una mujer por parte de su escónduge, justo después de que ella divorció a la pareja. Polo no fue dañada por el asesino, sin embargo siempre mostró su dolor por lo sucedido. En más de alguna oportunidad ha mencionado su repudio a asuntos como el machismo, la violencia intrafamiliar y la injusticia, especialmente cuando se dan con personas de nivel socioeconómico bajo o discriminados en cualquier forma. Además, ella es una sobreviviente del cáncer de mama. Por este motivo se convirtió en portavoz de la Fundación Susan G. Comen y realiza campañas a lo largo de Latinoamérica y los Estados Unidos para la concientización en torno a este trastorno de salud. También su apoyo al matrimonio homosexual. Ha confesado que no ha vuelto a Cuba por dos motivos principales. Uno de ellos es por el sacrificio que hicieron sus padres al dejar todo atrás por ideas políticas y por la disconformidad con el gobierno de Fidel y Raúl Castro.